Todo pasa y todo llega Las cosas que te tocan por vivir Todo termina y todo empieza Dejándole al destino su caudal Y siempre será lo que tú veas Será mejor lo que tú creas para mí En su voluntad No habrá mejor que estar confiado Por más que la prueba esté a mi lado Está en la cruz Mi victoria final Saber que me amas cada día Que me amas noche y día Ya no estoy solo Tu gracia me acompaña Saber que me amas cada día Que me amas noche y día Siempre a mi lado estás Señor Jesús Tu amor me sostendrá Todo pasa y todo llega Las cosas que me tocan por vivir Todo termina y todo empieza Dejándole al destino su caudal Y siempre será lo que tú veas Será mejor lo que tú creas para mí En tu voluntad No habrá mejor que estar confiado Por más que la prueba esté a mi lado Por más que la prueba esté a mi lado Está en la cruz Tu victoria final Saber que me amas cada día Que me amas noche y día No estoy solo La gracia me acompaña Saber que me amas cada día Que me amas noche y día Siempre a mi lado está Señor Jesús Tu amor me sostendrá Señor Tu amor me sostendrá Conociendo amas No tokeno amas No perdu Creo que me amas No Olympic Lucha El Peje ¡En necessity Gracias.